El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 10 de junio el acto de entrega de diplomas a los alumnos de la 98 Promoción de Guardias Jóvenes en el Colegio Duque de Ahumada de Valdemoro, Madrid. Esta promoción de Guardias Jóvenes está formada por 152 alumnos, 125 hombres y 27 mujeres. ¡Gracias! Queridos alumnos, habéis terminado con aprovechamiento la primera etapa de vuestra formación profesional y por ello os damos la enhorabuena. Cuando llegan estas fechas surgen dos sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de haber finalizado la etapa académica, que os llevará a iniciar el periodo de prácticas, que una vez superado os servirá para convertiros en Guardias Civiles Profesionales. Y por otro lado, la nostalgia de separarse de los compañeros con los que habéis compartido tantas vivencias. Hoy quiero estar en esta explanada una vez más con todos vosotros, con palabras de gratitud y de felicitación. Mi coronel, muchas gracias por tus palabras, por las palabras que has dirigido a todos los alumnos y sobre todo por haber dirigido a ese cuerpo de oficiales, suboficiales, que se han dedicado a formar durante este año a todos los que a partir de mañana empezarán a ejercer su cargo en la vida real como Guardias Civiles Eventuales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.